¡Voy bien! ¡Sos por los ojos! ¡Niño que lo sabe todo! ¡Niño que lo sabe todo! ¡Yo juro! ¡Firme! Ya no vamos a necesitar estas urnas, ¿verdad? ¡Exactamente! ¡En la Argentina no se va a elegir presidente por un lado! ¿Dónde escondieron al niño que lo sabe todo? ¡Ah! ¡A mí esto! Aquí nadie pregunta y nadie responde. Sí, y para respuestas estamos nosotros. Bueno, ¿y eso sé dónde está? ¡Pero cómo demonios te explicamos a este niño que estamos en una dictadura! ¡Yo sé! En las democracias el poder lo tiene el pueblo y dice a la gente que quiere que gobierne a través del pueblo. fueron quienes decidieron que iban a mandar a muchas, muchas, muchas de esas personas para poder obligar a todos los argentinos a meterse dentro de un sistema económico, dentro a tomar unas decisiones sobre cómo gastábamos la plata los argentinos para que muy poquitos pudieran tener mucho, mucho dinero y mucho poder y el resto de los ciudadanos casi nada. y así vivimos mucho tiempo con mucha desigualdad y con mucha injusticia. Fueron quienes decidieron que iban a mandar a muchas, muchas, muchas de esas personas para poder obligar a todos los argentinos a meterse dentro de un sistema económico, dentro a tomar unas decisiones sobre cómo gastábamos la plata los argentinos para que muy poquitos pudieran tener mucho, mucho dinero y mucho poder y el resto de los ciudadanos casi nada. y así vivimos mucho tiempo con mucha desigualdad y con mucha injusticia y eso es lo importante que nosotros tenemos que recordar en este momento y el próximo domingo que se junte en este día, que por eso es feriado para que nosotros nos preguntemos por qué es feriado y para no olvidarnos. Esto es algo que pasó a la vida de sus abuelitos, seguramente quienes han sido las personas que han vivido este momento muy violento, ¿no? que hemos tenido los argentinos y los argentinos. Bueno, en ese momento violento yo tuve la desgracia de perder a ese hombre, yo quería muchísimo porque era mi abuelo y era un hombre real, y muchas veces me querían muchísimo también porque era el gobernador de todos los salteños. Era un gobernador que había sido ampliamente votado, que la gente quería mucho porque además era médico y él atendía a la gente y muchas veces cuando la gente no tenía plata para pagar, no me cobraba porque él creía que la medicina era algo que él había tenido la suerte de aprender en la vida y que tenía un poco que agradecer esa suerte y ayudar a las personas. Entonces pasó muchos años hasta que después de muchos años de trabajo la gente quiso que él fuera el gobernador de todos los salteños y él quería justamente las cosas contrarias a las que tenían estos hombres que veníamos acá. Él quería que todos los salteños pudiéramos ir gratis a la escuela, tener comida todos los días, tener la copa de leche. Él fue quien empezó dentro del gobierno a dar la copa de leche a las escuelas. Y también quería fundamentalmente que todos pudiéramos tener casas porque la casa es el lugar donde uno descansa, donde uno duerme, donde uno come. Por eso, un poco, yo estoy acá con ustedes esta mañana contándoles esta historia que está totalmente ligada a lo que veíamos recién en el video. En Argentina, en todo el país, desapareció el mandato de 30.000 personas. Aquí nos salta poco más de 200 personas. Y muchas veces se habló de que esas personas eran malas y que algo habían hecho para que las mandaran, digamos. Pero eso fue una gran mentira porque estas personas las que querían, que eran parte de nuestros padres, de nuestros amigos, eran esto mismo que quería mi abuelo. Era un mundo más igualitario. ¿Cómo se relacionaba todo entre lo que había pasado y lo que había pasado? Estas personas que estaban luchando por un mundo mejor fueron derrotadas en sus ideas, fueron derrotadas en sus proyectos. Y hace un tiempo para esta parte, de vuelta, pudieron volver a estar en lugares donde toman decisiones para que todos podamos vivir un poco mejor. Así que eso es el antes y el después. El antes es esta gente que estaba acostumbrada a agarrarse todo. Vienen gente como mi abuelo que quería algo más igualitario para todos. Y después vuelven, son derrotados y vuelven esta gente que quería agarrarse todo. Hasta que ahora estamos en un momento del país un poquito mejor donde tenemos todos muchos más derechos. Y ustedes, chicos, de verdad, de verdad, tienen que aprovechar este momento. Porque las conquistas que hacemos todos los días son muy fáciles de perderlas. Así que ustedes tienen que cuidar muchísimo todas las cosas que sus padres les pueden dar. Todas las cosas que ustedes hacen. En el estudio que van teniendo con mucho esfuerzo. Porque la verdad que ponerse a leer por ahí es medio feo. Pero es muy importante. Porque siempre hay gente que quiere aprivatar las pequeñas cosas que uno va a conseguir. Y hay que cuidar mucho eso. De eso se trata también. Conmemorar este domingo el Día Nacional de la Memoria. Lo poquito que cada uno va consiguiendo, con mucho esfuerzo, vale muchísimo, muchísimo, muchísimo.